Hasta hace unas semanas, Freddy Monge laboraba en el área de informática de una empresa. La crisis a causa del coronavirus lo dejó sin empleo y ahora busca llevar ingresos a su familia de una forma diferente. Buenas, vengo por el pedido. Bueno, sí, ahorita se lo estoy preparando. Es residencial Santa Lucía, Casa 2, y aquí va el precio. Es parte de un grupo de jóvenes que se encargarán de hacer entregas a domicilio de los pedidos que residentes de la colonia Santa Lucía hagan a comerciantes del mercado de esta comunidad. Y fui obligado a buscar nuevas formas de empleo y esta fue una. Ya que tenía la moto, aproveché. La municipalidad de Ilopango ha puesto en marcha la iniciativa Mercado Delivery. Con esto, trata de reducir la probabilidad de aglomeraciones y generar una fuente de empleo. La idea es poder tener el distanciamiento social, poder otorgarle a las personas, sobre todo, que no puedan venir a sus mercados, poderlo llevar hasta su puerta de su casa y, sobre todo, poder emplear a otras personas que hoy por hoy se han quedado sin empleo. Los pedidos podrán realizarse mediante el número de WhatsApp 77-86-5082. Personal de la alcaldía tomará nota y enviará los datos a los repartidores y comerciantes. Se podrá elegir en un listado de 60 emprendedores que distribuyan variedad de productos y 12 jóvenes harán las entregas. Las expectativas de que el proyecto dinamice la economía local son grandes. Este va a ser un gran proyecto. Van a tener la verdurita fresca, las pupusitas, la comida, todo en la puerta de su casa. Y estamos nosotros con toda la disposición de seguir adelante en este proyecto. La comuna anunció que en los próximos días la iniciativa será impulsada en el resto de mercados de la localidad. Con imágenes de Juan Castellanos, Tatiana Funes, Noticiero Hechos.